surfear la inflación. Hemos dado varias. Les invitamos a nuestra página web, también en nuestro Twitter, están las emisiones que hemos realizado toda esta semana, de modo que puedan chequear los consejos y tips para surfear la inflación. Hoy vamos a conversar sobre algunas recomendaciones para organizar tu presupuesto familiar e identificar los principales rubros los necesarios para que hagas uso óptimo del dinero que tienes y que el producto de la inflación se desvanece. ¿Ves así? Entonces, si planificas tus compras y estableces prioridades, puedes aplicar estrategias como las que indicamos ayer, hacer un plan de inversión, por ejemplo, para adquirir activos que se revaloricen y que además generen renta mientras lo tienes. Esto es importantísimo. Claro, si no tienes un presupuesto, no puedes hacer esa reserva necesaria para esta estrategia para esta estrategia de inversión. No hay manera de hacerlo si no tienes un presupuesto. Mira, otra cosa importante que ya tiene que ver con estilo de vida es no ser víctimas de la moda. Evitar la compra porque está de moda. Porque, insisto, el dinero que tienes en la mano debes dedicarlo a compras de activos reproductivos y que se revaloricen. Esta es una manera de surfear la inflación. Mira, lo otro interesante es manejar el riesgo. Uno de los riesgos en una economía inflacionaria, por ejemplo, es el uso inadecuado de las tarjetas de crédito. Mucha gente para complementar la compra de bienes básicos, de servicios, etc., utiliza este instrumento financiero, la tarjeta de crédito. Y puede aumentar sus niveles de riesgo dado que quizás caiga en una situación de impago. Entonces, lo ideal es mantenerse al día con la cancelación de estas tarjetas de crédito para evitar el riesgo de perder este apoyo financiero, del cual vamos a conversar también. Vamos a dar en futuros programas mañana. Vamos a hacer estrategias para manejar el tema de tarjetas de crédito y usarlas inteligentemente a nuestro favor. Mira, otra cosa que tiene que ver con el riesgo y que es muy importante es manejar los imprevistos. para manejar imprevistos una de las técnicas financieras por excelencia es el seguro. Si tienes un automóvil vamos a colocar este ejemplo si tienes un automóvil tienes que asegurarlo y asegurarlo bien, es decir, con el valor real de ese automóvil para que se ocurre un siniestro que involucre la pérdida total de ese vehículo por ejemplo, el impacto financiero sea mínimo y puedas reponer el bien u obtener el valor de ese bien entonces tú minimizas tus niveles de riesgo cuando tienes una póliza de seguros es importantísimo sobre todo porque el automóvil es un bien que en Venezuela en Venezuela se revaloriza y como hemos dicho uno de los principios para surfear la inflación es adquirir bienes que se revaloricen y si al mismo tiempo traen renta mucho mejor pero ya de por sí el automóvil se revaloriza y debes invertir en aquello que con el tiempo mantenga o aumente su valor por eso la noticia de la semana en Venezuela que ha ocasionado muchos comentarios y creación de múltiples escenarios el tema de la adquisición de vehículos con con dólares eso tiene unas implicaciones inmensas que vamos a tratar también en futuros programas de una manera integrada otro consejo para surfear la inflación es mantener los activos bien sea en el caso del automóvil o de un inmueble mantenerlos debidamente funcionando por eso si es necesario remodelar reparar reformar apenas tengas recursos para ello aplícalo a la infraestructura de tu vivienda o a las necesidades de tu hogar antes de que aumente el costo necesario para hacerlo míralo así esa reparación que tienes cada día va a ser más costosa y eso es un activo tu casa es un activo estás utilizándolo cada día se revaloriza más o mantiene su valor si lo comparas por ejemplo con divisas pero si lo comparas con la moneda local pues cada día vale más o se denomina a un monto mayor en la moneda local vamos a seguir aquí en gerencia para todos conversando sobre las medidas para surfear la inflación ya regresamos ok mañana cuando tengamos eso dominado yo vuelvo a llamar a la señora porque yo tengo que grabarle eso entiendes esa es una de las cosas que me pidieron si no puedo grabarla como si hubiera hecho nada pero no se la va a llevar al precio ya llámala y dile que tenemos un problema técnico dile que le vamos a llamar esta tarde desde la emisora mágica emisora mágica va a ser en vivo va a ser grabado lo vamos a llamar a las 3 y media a las 3 y media disculpe la 3 y media la vamos a llamar alemánica va a ser grabado 3 y media 10 12 Suget pronuncio 13 14 14 15 20 21 21 Gracias.